Música Sí, el final, bueno, lo que te has dicho tú, todos los partidos que nos quedan son finales Nos quedaría todavía un pequeño margen de error, pero está claro que conseguir la victoria contra un rival directo Con lo que supone, porque sería ganar el Averas, ya no solo ganar el Averas, sino que en caso de triples empates Tendríamos dos victorias de más, entonces, bueno, es un partido de nosotros muy importante Y si ganamos, pues lo que dices tú, nos da un poquito de fuerza mental y ya lo estáis viendo esta semana Hemos ganado un partido y las caras son muy diferentes, ¿no? Sí, bueno, hoy hemos entrenado con nueve, pero es un poco la situación general de este año Muchas lesiones, muchos problemas, ahora José Marco, Nacho Romero, José Amador, Darius Pacamanis Pero bueno, hay que ser fuertes, estamos en un momento de temporada muy avanzado Y tengo muchas cosas trabajadas, bueno, no es lo que más nos gusta, pero no hay que poner excusas Sí, es un equipo que quizás ahora está jugando menos carrera que en la primera vuelta Aunque siguen teniendo un contraataque muy determinante, para hacer canasta Y luego la llegada de Gips les ha dado un jugador de buen bloqueo directo, de un jugador que juega muy bien uno contra uno Y bueno, por las ventajas están sacando Nick Barbur, el propio Gips, luego con las situaciones de Mateo Keto abierto Está claro que Julio González para ellos con los problemas que Físico está teniendo, pues es un problema Pero Alfonso o Pablo han dado un paso adelante Y bueno, allí es un equipo muy complicado de ganar, lo que has dicho tú, siete victorias consecutivas en su campo Una afición que apoya siempre al equipo Ya jugábamos allí hace dos años cuando estaban prácticamente descendidos Y el pabellón hasta arriba empujando Y sabemos que encima con la televisión por delante, bueno, son muchos factores para darle un calificativo de dificultad máxima Bueno, es lo que tiene la televisión y si queremos que nuestra liga se vea en televisión Pues tenemos que adaptarnos un poco a la situación actual Y bueno, si para que nos vean en teledeporte y nos pueda ver toda la gente hay que jugar a una Pues también en la liga endesa se juega a la una y no pasa nada Sí, hombre, se va yo creo que el mejor jugador que ha habido en la historia de este club No solo te hablo por lo que haya podido dar Sino por la trayectoria y el nombre y lo que ha conseguido en el concesto español, incluso europeo Está claro que volver a tener un jugador con el caché de Nacho Romero en esta ciudad Será algo muy complicado, lo hemos podido disfrutar Yo en general o en particular he podido disfrutar los cinco años y eso me llevo Pero yo creo que, aunque sí pienso que es un jugador valorado en esta ciudad Con el tiempo, en el futuro sabremos la suerte que hemos tenido de tener un campeón de Europa Un internacional, un jugador Real Madrid Alguien que tiene cosas que algunos solo podemos soñar